... Agricultores Federados Argentinos, creando futuro. Agricultores Federados Argentinos, SCL, tuvo una importante presencia institucional en la edición 2019 de Expo Agro, realizada entre el 12 y el 15 de marzo último en cercanías de la ciudad bonaerense de San Nicolás. Bajo el concepto de Afatecnia, Servicios Tecnológicos para el Agro, la cooperativa presentó un stand donde los visitantes recibieron información sobre las novedades del portal de servicios para los asociados. Sistema GIS, cuenta corriente online y existencia de granos, aplicación AFA Móvil, alimentos balanceados, agroinsumos, sección alimentos, planta formuladora de fitosanitarios y quehacer institucional. Tras una charla brindada por el periodista ganadero Silvio Bayoco, en la jornada de cierre, tuvo lugar el primer remate físico de Hacienda de Expo Agro, desde su primera edición, que fue televisado por Canal Rural y tuvo a AFA SCL como consignatario oficial. Nos llevamos una muy buena sensación, han visitado el stand mucha gente y creo que eso es bueno. El nivel de esta expo, de esta feria, por ahí vienen más productores de la zona de Buenos Aires, del sur de Buenos Aires, que normalmente no tenemos mucho contacto, así que bueno, fue muy positivo para nosotros. Este año en el stand el concepto fue Servicios Tecnológicos para el productor, le pusimos como concepto AFA Tecnia, donde estamos presentando el nuevo sistema GIS que se está lanzando aquí en Expo Agro y que pronto lo tendrán los productores para poder verlo por web. Tenemos el restyling de la app móvil y además todo lo que es cuenta corriente online y la parte de existencia de cereales. También tenemos un espacio para lo institucional. Está aquí un espacio para jóvenes AFA concretamente, quienes son los más familiarizados con la tecnología, entonces en esta AFA Tecnia jóvenes también forman parte. La primera vez que en Expo Agro se hace un remate físico de hacienda, así que muy contento, la verdad que el productor y el asociado ha respondido como siempre apoyando cada idea y cada trabajo de la cooperativa. Llenamos la capacidad de corrales que nos dio Expo Agro. AFA, junto a la familia rural, siempre.